¿Sabías que solo en Santiago de Chile hay miles de perros y gatos viviendo en la calle? Nosotros, desde El Anco, pusimos manos a la obra y nos unimos con Fundación Julieta. Con la compra de Credelio y Seresto, estás ayudando a que Fundación Julieta pueda rescatar animales en situación de calle, dándoles una segunda oportunidad para que puedan encontrar un hogar digno y lleno de amor. ¿Contamos contigo? Entérate más en www.elancopets.cl barra refugios.